Estados Unidos ha puesto a prueba su capacidad de disoción, lanzando dos misiles nucleares. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. ¡Suscríbete al canal! De acuerdo al Comando Global de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, las pruebas se realizaron con el fin de verificar la seguridad, protección, eficacia y preparación del sistema de armas, refiriéndose a los misiles balísticos Minuteman III. Según las autoridades estadounidenses, estas pruebas no tienen nada que ver con los recientes acontecimientos a nivel mundial, lo cual podemos suponer se refiere a las constantes amenazas rusas a Occidente y las amenazas chinas respecto a Taiwán. Sin embargo, sí son una muestra clara de la disponibilidad de estas armas nucleares del arsenal estadounidense ante una posible amenaza. Es por esta razón que cada cierto tiempo son puestos a prueba. Estados Unidos actualmente tiene unos cuantos cientos de estos misiles, los cuales fueron fabricados hace ya algunas décadas y que pronto comenzarán a ser reemplazados. Pero mientras eso sucede, seguirán sirviendo como arma disuasoria. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!